El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Hidalgo cumplió 46 años de trabajo por los derechos de los grupos prioritarios, por ello, la familia DIF Hidalgo, encabezada por Eda Vite Ramos, llevó a cabo una ceremonia que tuvo lugar en el jardín de las oficinas centrales del organismo. En su mensaje, Eda Vite dijo sentirse honrada por presidir esta institución que tiene como fin garantizar los derechos de los grupos prioritarios y que es reconocida como la más cercana a la población. De igual forma, invitó a las y los presentes a seguir trabajando en equipo con calidad y calidez en la atención, pues sólo así se logrará cambiar la vida de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Estamos trabajando con lo más sensible que tiene un Estado, una comunidad, un municipio que es su gente, vulnerable. Cambiemos la forma de pensar, pistámonos de humildad, de empatía, de compromiso para dar lo mejor de nosotros y de cada uno de ustedes. Ese es el gran compromiso que tenemos. Hay mucho trabajo por realizar. Hagámoslo en equipo, sigamos trabajando y los invito a seguir dando lo mejor de nosotros. En su oportunidad, Javier Rodríguez Sagaón, titular del sistema, subrayó que es gracias al cambio de visión que impulsó Eda Vite, que en ocho meses de administración, el sistema estatal enfoca esfuerzos y recursos en el desarrollo integral de los grupos prioritarios hasta entonces invisibilizados. Esa es la gran diferencia entre el DIF Hidalgo de ayer y el de hoy, familia y comunidad. A eso les invitamos a que podamos caminar todas juntas y juntos en el fortalecimiento de los valores, en el fortalecimiento de la comunidad, para que podamos realmente cambiar vidas, brindar mejores escenarios y construir mejores oportunidades, manifestó. En ese contexto, la presidenta del patronato y el titular del DIF Hidalgo hicieron entrega simbólica de tres reconocimientos a la distinguida trayectoria de Adela León Sánchez, Ricardo Rosales Torres y Hortencia Hidalgo Pérez por sus 50, 45 y 37 años de servicio en el sistema. Cabe señalar que otros 98 trabajadores recibieron reconocimientos a su labor, la cual se extiende a tres y cuatro décadas. Posteriormente, Eda Vite Ramos y Javier Rodríguez develaron la placa conmemorativa al 46 aniversario de la creación del sistema, misma que rinde homenaje a largo camino recorrido desde 1977 en conjunto con la Junta General de Asistencia, la Casa Cuna, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, el Hospital del Niño DIF, las Casas de la Niña y del Niño, los Centros de Asistencia Social, la Casa de la Tercera Edad y recientemente el Albergue Migrante para Niñez y Adolescencia, acompañada y no acompañada. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.